Ya, 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 es el ángel, solo pienso en ti, mi amor Te siento pa' mí, pa' mí, mami, mami, te quiero pa' mí Pa' mi, mami, mami Te siento pa' mi Pa' mi, mami, mami Te quiero pa' mi Pa' mi, mami, mami Tuve miedo a enamorarme En tu cuerpo yo caí Viendo que es un arte No es fácil de la noche a la mañana olvidarte Contigo la luna que quiero escaparme A ti mi cora y cuerpo a entregarte Eres una princesa Yo lo siento cuando tú me besas Como de novelas Los labios me elevan a las estrellas Contigo queda noche en vela Tocando tu cuerpo de sirena Te siento pa' mi Pa' mi, mami, mami Te quiero pa' mi Pa' mi, mami, mami Te siento pa' mi Pa' mi, mami, mami Te quiero pa' mi Pa' mi, mami, mami No quiero perderte Conmigo te quiero para siempre Porque eres especial pa' mi Mi, mami, 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 mami Desde que te conocí Porque te siento pa' mi Pa' mi, mami, mami Te quiero pa' mi Mi, mami, mami, mami Te siento pa' mi Pa' mi, mami, mami Te quiero pa' mi Mami, mami, mami